Y ahora está el huracán John en Acapulco, amenazando las costas de Guerrero otra vez, otro huracán John. Yo no sé quién le ponen los nombres a los huracanes, deberían de ponerle nombres más bélicos, ¿no? O sea, un nombre así que John Otis, qué devastador fue Otis. No corresponde, no checan las cortinas con las presianas. Deberían de ponerle nombres devastadores, así, bélicos. No sé, ¿qué nombre es que te ocurre, Lalito? ¿A ti, Titi? ¿El qué? El Andrés Manuel. El Andrés Manuel. O sea, uno que venga a destruir, de verdad, ¿no? Este, no sé, la mamá de Andrés Manuel. Se han fijado que ahí, en los huracanes, todo el mundo está preocupado, menos los reporteros. Ya me imagino yo a los reporteros ahí, en sus jefes de información. Te toca cubrir el huracán. Uy, qué emocionante. ¿Y dónde que salen, pues, con su carita? Ellos son los únicos que están tranquilos. Se les ve calmados, ahí en medio del huracán. Qué labor, qué labor. Los huracanes son como esos amigos que llegan sin avisar a tu casa. Chin, tenía planes de hacer cosas. Ir allá, me lo echó a perder. Ahora, todo mundo es reportero, tú. Ahora, todo mundo está publique y publique. Deben de estar aventando información falsa, nada más alarmando a la gente. Gente, ustedes deben de estarle haciendo caso a los tarugos estos, que nada más alarman a la gente. Gente, infórmese en las páginas oficiales, las páginas oficiales del Departamento Meteorológico Nacional, de las autoridades. No son muy fiables, pero hay que leer un poquito más. Entonces, pero no le crean a esto que luego andan reporteando que no hay paso. O sea, miren, ando ahorita por las calles de aquí de mi pueblo. Pero, si está peligrosón, lo recomendable es no salir. Si no tiene a qué salir, puede mejor. O sea, ¿para qué le anda buscando uno? La neta. Afortunadamente, Acapulco no le pegó como Otis. No nos pegó. Hay muchísima agua. Hasta lo que yo estoy viendo. He podido pasar por donde he andado, ¿verdad? He podido pasar, pero con precaución. Hay zanjas que no se ven, hay baches que no se ven. Están anegados de agua. Entonces, ¿para qué se arriesga? Capaz que cae. ¿Qué decir? Machete, trate en tu vaina, dicen por acá. Y si va a salir con todas las precauciones. Por favor, por favor. Si tiene un carro bajito, pues entonces comrese uno más alto. ¿No? Un tractor, una cosa para salir ahorita. Es lo que se necesita. Pero no sean alarmistas. Le mando un abrazo solidario a mis carnales de la Costa Chica. Allá a todos los carnales de Copala, de Coajinicuilapa, de Tlacochitlahuaca. Todos mis hermanos de la Costa Chica. Les mando un abrazo afectuoso. Ánimo. Vamos a salir adelante. Y bueno, yo aquí ando porque tuve que andar viendo el changarrito. A ver cómo lejó al changarrito. Y cómo está mi mamá. A eso, a eso venimos a ver a la jefa, a la casa nuestra. Y este, pues no somos Superman para salir a pecho descubierto y detener las contingencias atmosféricas, dijo el calentano. Pero la verdad es que vengo a ver a mi mamá porque mi mamá, ay mi mamá. Si usted viera, saca cinta más quinte y para cubrir sus ventanas. Le pone una cruz así a las ventanas. Como si eso fuera a evitar que se vaya a llevar la casa. La fe, la fe de mi mamá. Y eso sí, compra un montón de papel de baño. Como si, como si la lluvia ya trajera el problema intestinal. En fin. Ustedes, arreguárdense. Cuídense. Y ahí nos estamos viendo. Y ahí nos vemos.